Bueno, vamos a traer al recuerdo algo de los carnavales de negros y blancos, al estilo de la 23, y esto dice así. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca, te abandones, cariñito. Ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca, te abandones, cariñito. Sigue, 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 sigo. Oye, sueltan, sueltan a ver que se defiendan. Deja la solita. Quédate aquí abajo, sabroso, y rico. Quédate aquí abajo, y rico. Por quererte, por amarte y por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca, te abandones, cariñito. Ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca, te abandones, cariñito. Ahora sigue, 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 sigo, 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 sigo. No, no en la pared, te despiendo, no, vale. ¡Felta, Ernesto! Te ganaste a tu pepadito, te pedió lo que quería Conseguir ese perdido, te engañabas de todo Si mismo pretendiste que tú saltas perdonar Te rompiste todo con nombre, con piedad de depresión Con lena se dejó, cuando no eras de español Con lena se dejó, cuando no eras de español ¡Más cojones! ¡Sí, pico! Con lena se dejó, cuando no eras de español Con lena se dejó, cuando no eras de español ¡Sí, pico! ¡Sí, pico! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Ey, pico! ¡Upa! ¡Eso! ¡Y se prendió la brumba! ¡Upa, upa! ¡Eh! ¡Bricándolo, brincando, brincando! ¡Ey! ¡Upa, upa, upa! ¡Ey! ¡Upa, upa, upa! ¡Ey! ¡Upa, upa, upa, upa! ¡Ey! ¡Y a mi rato de mis besos, de mis carizos y mis amores! Político me abandonaste y me dejaste con mis dolores Cuidarte de mis besos, de mis queridos y de mis amores Político me abandonaste y me dejaste con mis dolores Si tú no sabes querer, si te gusta traicionar ¿Por qué me dices tus besos? Si el juego es tu mirar Si tú no sabes querer, si te gusta traicionar ¿Por qué me dices tus besos? Si el juego es tu mirar Si tú me gustas, ¿ya para qué? Si tú me lloras, ¿ya para qué? Si tú estás sufriendo, ¿ya para qué? Si tu chora, ¿ya para qué? Si tú me dices tus besos, ¿ya para qué? Si tú me lloras, ¿ya para qué? Si tú te gustas, ¿ya para qué? Si tú te gustas, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Allá cayó